Hay un médico perinatólogo, hay seis pediatras, pero a raíz de ellos hay un médico perinatólogo. Se identificó una persona, porque hay un tema que tiene que ver con el hecho de que muchos profesionales no quieren ir al interior, sobre todo a zonas alejadas, a mercancas de servicio. Se identificó una persona perinatóloga de Paraona, que vive allá, porque también el tema es que a veces se contratan, pero viven en la ciudad capital ya dos o tres días a la semana. Entonces la idea es buscar personas que sean de la misma comunidad que vivan allá, como en el caso de este señal, de una perinatóloga o menos invitada, va a ser designada próximamente, próximamente de esta semana. La persona se ha contactado, pero también en caso de que sea necesario contratar fuera de la comunidad, tiene que ser personas que estén dispuestas a decidir en esa comunidad. Entonces ustedes van a dejar y te va a poco a Puerto Plata. Para hacer una voz extraña. Por favor, el último y la mostrante. Sí, momentito. El importe que se le ha atendido esta mañana, tener la también deficiencia en el equipamiento. Sí, bien, exacto. ¿Cuánto se va a invertir para reequipar? Bueno, nosotros tenemos la, porque el equipamiento de esa no es una inversión tampoco millonaria, importante. El servicio tiene sus equipos. Recuerden, es importante recordar que ese equipamiento está en construcción. O sea, nosotros vamos a hacer un desequipamiento básico en lo que concluye todo el proceso de, no solamente estos cristales, estamos identificados también, bueno, ya le di el caso del MAO, estamos identificados también los demás casos, sobre todo en los hospitales regionales. Porque está un tema tan importante, y no creo que, nosotros no queremos que esto se vea como una respuesta a los casos específicos de Barahona. O sea, ya les dijimos, les señalamos que en la semana, en el mes de abril, hubo, en los de tres días, nos fuimos reunidos para analizar este tema. O sea, no es una respuesta que específicamente al caso de Barahona, es una respuesta nacional. Es también muy importante señalar que en la región 4, la disminución de la montaña materna este año ha sido un 50%. O sea, no es una respuesta nacional.